Soy el campanero Yo soy el campanero Soy de la costa norte de Colombia En todo el mundo entero Ando tocando mi cumbia sabrosa Yo soy el campanero Soy de la costa norte de Colombia En todo el mundo entero Ando tocando mi cumbia sabrosa Y la gente baila con esmero Cuando llene el trinar de mis notas ¡Riunfador! Con mi ritmo alegre y cumbiandero Si le toco un paseo vallenato Me piden un paseo sabanero Con cariño y el placer les complace Pa' que todos queden muy contentos Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Por el mundo entero Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Por el mundo entero Oye el sabor de mi acordeón ¡Colombiana! ¡Colombiana! Con el sabor del grupo Y acá Yo soy el campanero Soy de la costa norte de Colombia En todo el mundo entero Ando tocando mi cumbia sabrosa Yo soy el campanero Soy de la costa norte de Colombia En todo el mundo entero Ando tocando mi cumbia sabrosa Y la gente baila con esmero Cuando llena el trinar de tus notas En el baile todo se alborota Con mi ritmo alegre y cumbiandero Si les toco un paseo vallenato Me piden un paseo sabanero Con cariño y placer les complazco Pa' que todos queden muy completos Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Por el mundo entero Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Por el mundo entero Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Por el mundo entero Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Por el mundo entero ¡Suscríbete al canal!